Bueno, estoy aquí con una señora de mediana edad Mientras que yo llevo mi rola Mediana de gran edad No, no, mediana edad Mediana tirándose a muy jovencilla Bueno, me voy a poner, da igual las edades ¿Para qué entro en esas cosas? ¿Para qué entras en eso? A ver, pero es para que veáis que todo se puede Os voy a enseñar cómo voy a maquillar a mi madre Que yo la llamo abuela, pero es porque es abuela de Lucas Pero vamos, todo parecido con una yaya es mera coincidencia Qué calor hace, ¿verdad? Te has echado bien de crema, ¿no? Bueno, primero te voy a echar esto que te va a encantar Mira, agua de rosas, tónico facial de alquimia Te va a hidratar, pero perfecto para el verano, ¿vale? Cierra los ojillos y ya verás cómo va a oler Porque huele a rosas de verdad como si te echaras un rosal ¿A qué es gustoso? ¿Entero rosal? Entero, sí, pero sin las espinas ¿A qué es gustoso? Puedes decir algo, señora, diga algo Es verdad que huele a hoja de rosas Vale, usted favorezca la cámara, que parece no guata A ver Es que se parte Sí, con estos dos pinchos que me has puesto aquí estoy mona de estrenar No, a ver, señora, es que esto es así Hay que agarrarse un poco los pelos para poder hacerlo Ya, bueno, pero una diademita no me venía mejor Venga, pues te voy a poner una diademita Es que esto me va a marcar además el pelo Sí Es que vamos, de poco miramiento Una diademita, hombre Vale, señora Este, más querida Esta, que es para el maquillaje Hombre, por favor No, no, ahora lo vas a ver tú Ahora lo vas a ver tú Póngase a usted A ver qué te parece a ti A ver ¿Eh? ¿Qué te parece a ti? Pues que has dejado de ser monchito, me encanta O todo yo O todo yo, bonita Toma pereno Venga, a ver Mamá te voy a arreglar, yo creo que me había estropeado casi mejor al natural No, no, estás estupenda Como los mejillones Entonces, que tengo aquí la etiqueta Hija mía, escóndete la etiqueta Vale, bueno Que primero Para los ojos, este Que ya os lo dije, ¿vale? Para el ojillo Abierto o cerro No, cierra, cierra Porque ahora en verano se suda mogollón Y si no, todo lo que te pongas se resbala A ver Un poco Pero puedes respirar y eso, no te asustes No te asustes, señora Entonces, dime de qué colores vas a ir hoy más o menos Marrón, brown ¿Brown? Sí Vale Muy bien Pues primero te voy a echar un poquito de antiojeras Que no es que tengas muchas Pero favorece a la cámara, diablilla Claro, es que Entonces, eso de favorece a la cámara Significa que yo mire Sí, tú mira Y yo no Porque yo tengo que maquillarte Si no quieres que te haga un destrozo Con un mental Entonces, un poquito aquí Ella no tiene mucha ojera Porque la verdad es que está estupenda Pero Díganos con qué se Cómo se cuida usted Con nada Ya, ya Y además yo doy fe Es que es muy fuerte Yo no hago más que echarme todos los productos Que ella no se echa Porque a mí me encantan los olores y todo Vale, lo que os dije La esponjita La mojamos Con El prime este De De MAC Para que Este un poquito más jugosita Vale Y Ahí Pues esta es estupenda ¿Es tu día o trabaja? Es un mal día para preguntar eso Esta historia de vacaciones Por lo que veo, ¿no? Qué suerte Qué suerte Qué lista Vale A ver Vale Pues vamos a empezar Primero el ojo Porque es lo que dice Goyito ¿Tú conoces a Goyito? El gran maquillado de Goyito Hombre, por favor ¿Quién no conoce a Goyito? Vale ¿Quién no conoce a Goyito? Pues Goyito te dice primero Goyito y la Meri ¿La conoces también? Hombre, a Meri ¿Cómo no la voy a conocer a Meri? Pero vamos A Goyito el que más, ¿eh? Bueno, pues Primero se maquilla el ojo Porque si no Todo lo que te Vale Voy a usar estas sombras De Charlotte Tilbury Charlotte Tilbury Como digan los maquilladores Porque son muy bonitas Para el color de ojos de mi madre Que son así como doraditas Cobre Y ella que los tiene súper verdes Pues le van a quedar fenomenal Y si no le quedan bien Oye, pues que hubiera cogido Un maquillador profesional Me va a quedar fenomenal Comparar con lo que yo me maquillo Pues me va a quedar divina de la muerte Te estás dejando que tu hija Te coja de conejillo de indias Pues eso es una monería Que si no fuese por eso Yo iría hecho un desastre Siempre iría a Siria también Eso es una monería Eso es ser buena madre Dejar que tu hija haga contigo lo que yo Vale Pues entonces Primero Voy a poner Clarito En la ¿Ves? Ya está soltando El polvo Entonces Primero Clarito Aquí En el párpado móvil No el más clarito Este que es Medio-medio En todo el párpado móvil Fenomenal Señora Me tienes que quitar un pelillo de la ceja Si no le sienta usted mal Luego estoy yo cortito Justo lo de la ceja No te preocupes Que no lo voy a poner Si me da igual Quítame el pelo Que me abre los ojos Claro Me da una luz a mí Que no veas Y si te quitas un pelo De otro lado Te abre Desde donde te quites el pelo Te lo abre Sí Recomiendo Que la gente se quite el pelo Aquí estoy Me pongo aquí Es que a mí quitar pelos Es que me encanta Luego yo hago cortas Y pegas Pero tú Da por hecho Que lo peor Es lo que va a salir Sí Pues eso Hay que recomendar A la gente de mediana edad Que se quite el pelo Que se abre Que se abre el ojo Y si te lo quitas de la ingle Pues ya sabes Se te abre la patilla A ver Es como el vino Ya sabes Sí a ver Es que Bueno Ya veis que lo contaremos Otro día No vamos a revelar todo Ese día Porque entonces Ya sabes Marranadas aparte Venga Tiremos No ¿Ves? Tirar nada No se tira nadie Vale Entonces Sigo Por donde iba Vale La de luz que entra sin pelo Míralo Míralo Y mira Le he echado ya eso ahí Vale Ahora vamos Con este Con este Que es como medio Cobre A darle la formita Al ojo Entonces Voy a favorecer a la cámara Favorece a la cámara Diablilla Como si yo no estuviera Señorita Y el otro ojo Aquí Como haciendo una V Veamos Aquí ¿Ves? Marcas la cuenca Y luego Joder También hemos comentado a cuenca ¿No? Si estamos hoy Vamos Y la V ¿Vale? Así Chaca 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 Sí O sea Si te quitas el pelo Se te abre el ojo Y ves cuenca ¿Pero qué ojo señora? Otra vez Pesadilla Es que me tiras de la lengua Vamos a ver Mira ¿Ves? Entonces No sé si estaréis viendo algo Pero luego os la Os acerco a la señora A ver Cierra usted el ojo Estamos poniendo aquí El más oscurillo ¿Vale? De Charlotte Tilbury Mi madre yo sé que es muy pesada Y dentro de poco Se va a estar quejando De ya Pero ya Alba Déjame Déjame No me haces más cosas O sea te quedan tres minutos de reloj Ya bueno Pues te callas Porque no se puede ser tan mandona como tú No, no Vino a mandar Hay gente más mandona Oye Qué mono tengo esto Qué mono tengo esto De verdad Hombre Pues es que es verdad Ojalá Es que a ver Cuando uno tiene una cosa mona Pues luego De este otro También de Charlotte A ti te voy a hacer Charlotte Te voy a Charlottear Pues te voy a poner este Que es súper bonito Que es como un iluminador Para la parte de aquí ¿Vale? La parte de aquí Y también así Cuando te maquillas durante el día A mí no me gusta mucho el negro Y con estos ojos así Verdes, pardos y tal Me gusta el marrón He cogido este Que se llama Liner Signature Lo compré en Alcampo O sea Nada de Grandes Historias Y me encanta también ¿Vale? Os dije el otro día El del Mercadona Y ahora os doy esta opción también Muy bien de precio Y entonces Pues nada Rayita del ojo Si tu madre se ha portado mal contigo Y el Real Magnet Oye Quedan de miedo Así Hay que Cogerlas desde la base Que siempre me regaña Laguna Me gustan muchísimo también Los Laguna ¿Vale? De Nars Laguna Entonces Bueno venga Voy a probar hoy contigo Los Laguna Porque estás más morenita Y te voy a Entonces ya os he dicho La C La C por arriba De carrilio Y luego cierro por abajo Muy bien Muy bien La C por arriba De carrilio Y cierra por abajo Otra vez Hemos llegado al mismo sitio La C por arriba Y la C por abajo ¿Qué te pasa? Mira Mira que me gusta un poquito más así El flequitito así Bueno ya me Daré bien Pero vamos Esto es muy guapa ¿Tiene alguna cosa Que quiera pedir? Más Oye oye De verdad Contratenme Que maravilla Escúchame Que mal mientes Que no Que te lo juro Que estoy encantada Que no Que no Luego para Ahora que sudas tanto Te tienes que llevar estos polvos De Nars Que me mandó bollito Que se llaman Trasluce en cristal Mira Ay es que está lleno de Como lo llevo en el Trasluce en cristal Y entonces llevas como la polvera A todas partes ¿Vale? Y para cuando sudes Bueno Eso te lo llevo yo Sí Escúchame una cosa ¿Qué? ¿Dónde vamos a ir? Hijo mía Para comida Ah vale Vamos a comer Venga Me estás derritiendo Todo el cuerpo humano Bueno Hasta aquí Hasta aquí Lo que os hemos contado Yo no sé cómo ha quedado este vídeo Oye Me ha quedado que te pase Que sí que sí Que la abuela está guapísima Estoy ¿Vale? Ahora lo que tienes que hacer Es peinarte un poquillo ahí Y ya está Pero esto ya Os lo contamos otro día Así que